Buenos días a mi, las primas muy buenas tardes, señores de la mesa. En primer lugar les hago llegar a mi licenciado agradecimiento, a los organizadores que han pedido la gentileza de darme la oportunidad para poder dirigirme ante ustedes. Este tema que estamos hablando de manera conjunta no es un tema cualquiera, no es un tema solamente legal, es un tema social, político, cultural, económico y tecnológico. No podemos dejar de lado ninguna de estas variables porque en honor a tratar no son estudiantes. Todos sabemos que los medios de comunicación masivos, ya sea radio o televisión, cumplen un papel muy importante en la sociedad peruana. Nosotros, por principio, siempre manifestamos la ecuación hombre-información. Por principio, planteamos que la información debe de servir para democratizar los países. Por principio, decimos que la información debe de servir para consolidar, ya no la sociedad de información, sino la sociedad de conocimiento. Por principio, y por paradigmas incluso establecidos en la Unión Internacional de Telecomunicaciones en su momento, que se dio en Ginebra, se manifestó el paradigma del acceso universal. De tal manera que así como hoy, por ejemplo, estamos hablando de lo que hoy es la inclusión social, también es necesario también de lo que se llama la inclusión digital. La inclusión digital es tan importante que hoy lo pongamos en la mesa. ¿Y por qué hago este pequeño preámbulo? Hago este pequeño preámbulo, porque es importante que se tomen en cuenta estos temas. He estado escuchando atentamente los juegos que he indicado, discúlpeme que tenga que ser rehenes también, porque lamentablemente se cruzan muchas actividades. En estos momentos estamos haciendo un consejo directivo, en donde estamos discutiendo temas de la agenda que debemos de ver el dinero de sus cuentos. Pero tenían que estar acá con ustedes, fundamentalmente, para poder conversar sobre estos temas. Pero con lo poco que he escuchado, un tema de posible, o perdón, de profunda trascendencia para el país, que es el tema de la televisión digital, permítame decirles que efectivamente va a revolucionar las telecomunicaciones actualmente. Todos sabemos que los estándares que tenemos en discusión fue el estándar europeo, el estándar americano y el estándar de la mezcla o la combinación del estándar japonés con el brasileño. Vamos a ver varias cosas en adelante. Cuando se vea la paga un analógico, cuando se ve el tema relacionado a la transición hacia la digitalización, cómo van a ser los famosos conversores. En Estados Unidos, el presidente Obama estableció que a cada usuario se le daba 30 dólares para poder comprar los estándares. Es decir, que el mismo Estado subsidiaba la conversión de la náloga digital. Habría que escuchar aquí a través de los reportes y comunicaciones, qué estrategias vamos a tener para digitalizar a nuestro país. Ya se ha visto acá también que las portadoras son muy diferentes en lo que es analógico y en lo que es digital. Y también se ha manifestado, por ejemplo, que una estación base de una televisora digital no solamente sirve para emitir la señal de televisión, sino también que esa señal podría llevarse o tener movilidad. Es decir, que la señal de televisión también podría captarse en un celular. Y todo esto va a revolucionar la telecomunicación. Pero no solamente a nivel de la máfrica, sino también a lo que se requiere a lo que es la máfrica. Nosotros en este momento, en el Congreso de la República, a iniciativa de nosotros, disculpa que sea claro y de esa manera, se aprobó la ley de banda ANS. Yo les digo esto porque ustedes también tienen que saber esto. ¿Por qué? Porque viene la otra variable que no podemos dejar de lado, que es la variable de la integración tecnológica. La integración tecnológica que tiene que ver el satén, que tiene que ver el microondas, o sea, la fibra óptica, porque de esa manera a ustedes, los empresarios de la parte de la difusión, les puede permitir tragar su señal a través de la fibra óptica de un pueblo a otro pueblo sin necesidad de tener ya lo que es una señal de microondas. No por la fibra óptica, la podemos utilizar como un medio de tradición. ¿Qué se ha aprobado en esta ley? En esta ley lo que se ha aprobado es que se declare el interés público a la internet a nivel nacional y también que se haya o se constituya, si está, lo que es la fibra óptica dorsal. La fibra óptica dorsal en estos momentos está en el pleno estudio por el PICET y por la inversión que solamente, próximamente en diciembre, me deben estar llegando ya para que consulten al tema de la administración internacional. Eso les va a permitir a ustedes tener otro medio más y masificar lo que es la tecnología de información y comunicación. En este proyecto de la fibra óptica se ha estimado que debe llegar a las 195 provincias del pueblo. Salvo aquellas provincias como Spurus, como Atalaya y otras, dos más que no recuerdo el nombre, donde definitivamente ahí no vamos a poder llegar por fibra óptica, sino por satélite, por la geografía que actualmente está existiendo. Pero ¿por qué digo esto? Porque eso les va a servir a ustedes para que vayan pensando en cómo ya establecer nuevas estrategias de comunicar con el pueblo, cómo tratar sus señales de manera eficiente. Esto quería hacer un pequeño preámbulo porque es necesario que también nos pongamos dentro del contexto. Y también es bueno que sepan ustedes que dentro de lo que se requiere a mi actividad estamos trabajando en la nueva ley general de telecomunicaciones. La nueva ley general de telecomunicaciones que no está en radio de discusión porque la radio de discusión ya tiene su propia ley. La ley de telecomunicaciones donde vemos que hay muchas cosas que hay que hacer como por ejemplo la clasificación de servicios, como el manejo del precio de radio eléctrico, como las metas conjuntas que tiene que haber en este momento. Entonces ustedes me preguntan cuánto es la decisión terapónica en nuestro país, van a decir 9.8%. Pero claro, si nos vamos a Antalaya y nos vamos a Amazonas, vemos que es 1%. Entonces lo que estamos planteando en esta nueva ley es definitivamente que hay metas nacionales. De tal manera que no nos muestran todo un promedio conjunto, donde Lima tiene el 60% de la concentración del servicio móvil y un 70% de la telefonía fija y al promediar lo demás, definitivamente logramos un indicador que aparentemente es aceptable, pero estamos muy por debajo de la media de lo que es Latinoamérica. Este es el segundo tema que también hemos presentado en este mes y va a generar tránsito, por supuesto, con las operadoras actuales. Pero que se atiende al tema que se me ha invitado en esta frase exponer, que me imagino que ustedes quisieran saber cómo está esta iniciativa legislativa. Nosotros como congresistas, según el mandato de la Constitución, tenemos la obligación de tener un canal abierto con la ciudadanía en general. Los despachos deben estar abiertos permanentemente para todos los peruanos, porque el curul que tiene un congresista no es del congresista. El curul que tiene un congresista es del pueblo, es de la ciudadanía. Y es en ese sentido que nosotros tenemos un canal abierto, yo soy congresista también de Junta Cámara, y permanentemente estamos en plena comunicación con mi pueblo y con las dos regiones. Y es en ese sentido que un grupo de empresarios, un grupo de profesionales de la materia de la institución, se acercaban a mi despacho para haceros daros a conocer su preocupación sobre el tema de donde antes habían sido castigados, por decir así, por el tema relacionado de la suspensión de sus licencias y de varios que están en progresos. Nosotros hemos recogido esa preocupación, fundamentalmente para aquellos que están inmersos dentro de ese contexto donde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, seguramente en este momento también aclararemos a claras situaciones, han cancelado cierta licencia. Creo que acá hay muchos que les han cancelado sus licencias por partes administrativas, por no haber parado el canon, o por haberse pasado un día de las fechas que han debido haber parado. Entonces, en ese tema, nosotros hemos recogido esa preocupación y hemos presentado un proyecto de ley, el proyecto de ley número 167, que ya está en estos momentos en la Comisión de Transportes y Comunicaciones. ¿Qué busca esta ley? Esta ley busca fundamentalmente controlar un plazo de 60 días sábiles para la subsanación de causales previstas por la ley 28.278 de la ley de radio y traducción, sobre la ley de modificatorias y que pudieron haber servido el fundamento para dejar sin efecto o extinguir autorizaciones en operación. Eso es el objeto de este proyecto de ley que hemos presentado. ¿Pero quiénes benefician con esto? Los titulares de las autorizaciones de servicio a la discusión que hubieran sido dejadas sin efecto y obtenidas en pleno derecho mediante el acto administrativo que ha sido necesariamente comentado, expreso o táctico, por causales establecidas en la ley de radio y traducción, sobre reglamentos y otras modificaciones. Definitivamente, este proyecto de ley también tiene un alcance. El alcance es que se restituyan las autorizaciones dejadas sin efecto y o extinguidas en pleno derecho es aplicable a algunos casos que se han emitido el acto administrativo respectivo de forma expresa o táctica. Esto es lo que estamos planteando en el Congreso de la República. Sabemos que los motivos, fundamentalmente, han sido el no cumplimiento administrativamente de los aspectos que tiene que haber sido la ley 28.278. Es esto, en líneas generales, lo que nosotros hemos presentado en el Congreso de la República. Nosotros consideramos que este proyecto de ley tiene cierto beneficio. El beneficio que tiene es que, a través de esta norma que estamos planteando se apruebe y se discuta en la Comisión de Reportes y Comunicaciones, va a contribuir a la formalización de un considerable número de titulares de radio y discusión que depende de la operación de sus respectivas estaciones. Es decir, hay muchos, muchos propietarios que están perdiendo o que han perdido sus licencias por causales administrativas. Otro tema también es que los titulares que se acongan asumirán las obligaciones económicas derivadas de dichas autorizaciones. Yo entiendo que hay muchos, incluso, propietarios o titulares que ya se han puesto derechos, que han pagado al ministerio, pero sin embargo, luego no les han considerado. Entonces, ahí también hay un tema que estamos planteando en este proyecto de ley. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, también por el efecto de este proceso legislativo, va a recaudar mayor cantidad de ingresos de género por concepto de cambio, uso respecto al eléctrico, tasa normal y notación comercial, y por último, también se aligerará la carga procesal, administrativa y judicial derivada de los procesos de impugnación en curso. Hay que decir, nosotros consideramos que este proyecto de ley, que no es o no ha sido planteado y formulado por interés personal o por simplemente de querer llenar el Congreso de normas legislativas, sino simplemente que recoge el sentimiento, como les comenté, a través de mi despacho, que está permanentemente abierto para todos y cada uno de ustedes. Definitivamente, hoy más que nunca, es importante que busquemos una democratización de las telecomunicaciones. Así como el servicio de móvil está concentrado en una o dos o tres empresas, también el servicio de la telecomunicación y la radio de infusión a nivel nacional, hay que ser claro, también está monopolizado. Por lo tanto, eso es necesario que nosotros democraticemos el concepto de traslado de la información bajo una premisa de igualdad social, bajo una premisa que nos exercibe a la inclusión digital y inclusión social. ¿En qué se encuentra este proyecto? Ustedes estarán preguntando, y a la tarde se puede eliminar los comentarios de los que están preguntando. Este proyecto se encuentra en la Comisión de Trabajos y Comunicaciones. Estamos a la espera de la recepción de opiniones. Hace unos instantes hablamos con el presidente de la Comisión, don Romero Cáceres, que ya dictaminemos este proyecto. Pero estamos a la espera. Se han recibido ciertas opiniones, que por favor quiero que me expusen, no quiero ser incidente con el presidente de mi comisión, no voy a decir si han sido buenas o malas, pero estamos recibiendo las opiniones. Aquí están los amigos de Ministerio de Transportes, a quienes pedimos que por favor acelere la opinión, la opinión que tienen que dar ellos y con esa opinión que da el Ministerio de Transportes y con la opinión que ya ha dado el Ministerio de Justicia y con la opinión que podría dar otras instituciones que lo ha pedido el presidente de la Comisión, ya podríamos estar dictaminando. En estos momentos, el proyecto de ley está en plena discusión en la Comisión. Estamos a la espera de las opiniones, la fundamental definitivamente era el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ya con esas opiniones, lo que va a ocurrir es que el presidente, con su comité técnico, va a preparar un dictamen y ese dictamen entrará en discusión en la Comisión de Transportes y Comunicaciones, donde vamos a debatir, yo tengo la pena de seguridad que vamos a lograr que se apruebe por mayoría o por unanimidad, luego buscaremos que vaya el pleno para que pueda aprobar. En lo personal, le vamos a decir que estamos haciendo todo el esfuerzo posible para mostrar que esta ley se apruebe, porque no lo hacemos con el ánimo de favorecer a ciertas personas, a ciertos grupos, sino con el único objetivo de democratizar la información y bajo el principio fundamental del paradigma del acceso universal y no olvidemos que hoy más que nunca es importante, no solamente hablar de inclusión social, sino también de inclusión digital. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.